Si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente tus mandamientos Dios te pondrá por encima de todas las demás naciones Dios te va a poner por encima en tu trabajo, de todos los demás Cuando quieran poner a alguien para bendecir te van a elegir a vos Tu negocio va a estar por encima de todos los demás negocios En lo que estés, aleluya Escuche, 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 vayas donde vayas Y en todo lo que hagas serás bendito Vaya donde vayas y en todo lo que hagas serás bendito Estoy leyendo lo que la Biblia dice Dice, el Señor te asegurará bendición en todo lo que hagas El Señor te asegurará bendición en todo lo que hagas El Señor te asegurará bendición en todo lo que hagas No tengas miedo porque el Señor te asegurará bendición en todo lo que hagas El Señor me habló que en este mes de marzo Él va a empezar un proceso con usted Y un proceso de bendición gorda De bendición fuerte Marzo va a ser un mes El Señor, el Señor está planeando algo con usted Y es quebrar, sacar, limpiar, eliminar toda maldición Para llevarnos a la bendición Cuando estemos, o sea que vas a terminar este mes muy bendecido Cuando terminamos, cuando estamos en ese proceso El Señor va a empezar a trabajar en bendecirte en todas las cosas Vas a ser bendecido en la familia Vas a ser bendecido en el ministerio Vas a ser bendecido en tu salud Bendecido en todas las cosas El Señor va a traer revelación de lo que es estar bendecido El Señor me mostró que muchos de nosotros estamos peleando diferentes batallas Muchos están peleando batallas contra la escasez Que no deberíamos estar peleando Porque Cristo ya ganó una victoria para nosotros Entonces usted no necesita más dinero Necesita estar libre de esa persecución y esa maldición Para que tenga libertad Entonces todas las áreas de tu vida van a estar bendecidas Te animo a que te prepares, que estés listo Uno de los momentos más tristes de la Biblia Es ver cuando el ser humano estorba Se interpone en el plan de Dios Y pierde la bendición con Dios Los primeros capítulos de Génesis Revelan un plan extraordinario de Dios Que después se ve truncado Llegando al capítulo 3 de Génesis Donde el Señor en su justicia Tiene que soltar maldición sobre el hombre Sobre la mujer, sobre la tierra Sobre todas las cosas Y desde ese momento El hombre camina en maldición El hombre camina en esclavitud Tantos años caminando así Que hasta nuestra mente se acostumbra La cultura se acomoda a eso Entonces Aunque Dios te haga libre Dios también necesita transformar Nuestra mente y nuestro pensamiento Para pasar de la esclavitud a la victoria Y Lo va a hacer mediante la revelación De la bendición que usted tiene Y que está por caer sobre usted Dentro de un ratito nomás Por eso desde ese día La Biblia dice que El mundo entero está bajo el maligno Jesús dice El mundo entero está bajo el maligno Cuando el Señor apartó su pueblo Se lee en el libro de Deuteronomio En el capítulo 28 Habla de las maldiciones y las bendiciones Y le dice Muchos capítulos antes Si obedecen van a caminar en bendición Si desobedecen van a caminar en maldición Y hace una descripción cuidadosa De las maldiciones y de las bendiciones Para que sepan Lo que es estar de un lado Y lo que es estar del otro En el capítulo 28 Hace esa descripción cuidadosa Y el Espíritu Santo me decía El mundo entero Desobedeció a Dios en algún momento Igual que usted y yo Desobedecimos a Dios en algún tiempo Y caminamos debajo de esa palabra Que ya fue soltada previamente Pero cuando vinimos a Cristo La palabra dice Que Él nos hizo libres De toda maldición Y nos sentó En los lugares celestiales Con toda bendición espiritual Ahora Yo le propongo que hagamos La parte más fea del mensaje ahora Que es ver cuáles son las maldiciones Para los que son desobedientes Y usted va a ver Cómo el mundo está bajo esta maldición Y usted va a detectar Alguna maldición Que dice Epa Eso es maldición Y yo no lo quiero Así que hoy lo voy a echar de mi vida Lo voy a sacar ¿Lo quiero o no? Dice Pero si te niegas a escuchar al Señor tu Dios Y no obedeces los mandatos Y los decretos que te entrego hoy Caerán sobre ti Las siguientes maldiciones Y te abrumarán Aquí voy Dice Tus ciudades y tus campos serán malditos ¿Sabes lo que quiere decir? Que tu ciudad y tu campo Esté siempre Será maldito Que siempre vas a estar en crisis Que la ciudad y la nación Va a estar en crisis Que el campo va a estar siempre en crisis Dígame si no han probado Todas las fórmulas los gobernantes Y siempre estamos en crisis Y que hicieron tal cosa, tal otra Vio que En el mundo nos cargan Nos bromean con nosotros Diciendo que Los argentinos siempre Creemos que tenemos algo superior Y dice Pero ustedes siempre están en problema Si dice Pero somos los expertos número uno Para mantenernos vivos en la crisis Es como que hemos aprendido A pelear la crisis Y tiene bastante desierto ¿Sí o no? Pero Tener un país en crisis Constante O de crisis en crisis Tener ciudades que están en crisis Ciudades que fueron apabulladas En este país Perseguidas por Por las bandas narcos Y todo esto Como Rosario Ciudades que la violencia Los está ajustando Los está apretando Como la ciudad de Buenos Aires Cosas que están pasando Eso es parte de estar bajo maldición ¿Saben? Por eso la Biblia dice Que La Toda la creación Espera la manifestación De los hijos de Dios La única manera La única manera que Dios Va a sacar las ciudades Que va a sacar las naciones De la crisis Que va a transformar Argentina Es que las iglesias Se levanten Abran el cielo Expulsen el reino De las tinieblas Arranquen la maldición Y hagan llover Sobre la tierra La bendición del cielo Y eso va a venir Primero va a caer Sobre usted Y usted lo va a compartir Sobre otros Y yo le digo Que todo lo que estuvo Afectando esta tierra Va a empezar a retroceder Porque nuestras ciudades Nuestra nación Nuestras ciudades Las ciudades Que están conectadas Y que están viendo Este material Quiero decirles algo El plan de Dios Es traer bendición Sobre la tierra Es traer bendición Sobre las personas Y este es tiempo De cambiar las cosas Y declarar Que vamos a ver La gloria de Dios En cada una De nuestras ciudades La gente va a venir A decir Wow Tu ciudad está próspera Está bendecida Está limpita Está tranquila Hay paz Está ordenada Las cosas están bien ¿Sabe qué? Trajimos olor de cielo A nuestra ciudad Y a nuestra tierra Porque la iglesia Tiene la capacidad Para hacerlo Y eso es bueno Que usted lo crea Aleluya Esto es extraordinario Tus canastas Y tus paneras Serán malditas ¿Sabes qué es eso? Maldición Sobre el sustento Cuando nosotros No caminamos En bendición Por más que nos esforcemos Y trabajemos mucho Y como dice la Biblia Vaya muy de mañana A trabajar Y venga la noche Despedazado A dormir Comiendo pan de dolores Igual Dios solamente Le va a dar la bendición A los que son benditos Por eso hay tanta gente Frustrada Porque Su sustento Está maldecido Ah Nuestra fructificación También es maldecida Cuando está bajo maldición Dice Tus hijos Y tus cosechas Serán malditos La cría De tus rebaños Y manadas Serán malditas La maldición Afecta La capacidad De fructificar Y de fructificar Con bendición Fructificamos Y a veces Esa fructificación Nos da dolores de cabeza Uy Es duro Por eso le dije Que está la parte fea Vayas donde vayas Y en todo lo que hagas Serás maldito Vale la pena Obedecer a Dios ¿Sí o no? Wow Se me pusieron serios ¿Sabe qué? Pero no se preocupe Usted ya conoce El final de la historia Cristo nos redimió De la maldición De la ley ¿Sí o no? Y al que me está mirando Por internet Y está escuchando esto Y sabe que le están pasando Estas cosas Hay una única salida Que es acercarse a Cristo Porque Él es la puerta De la bendición Para nosotros Así que Yo quiero decirle No se asuste En lugar de eso Témale a Dios Y entréguele su vida A Jesucristo Y ríndase a Él Y usted va a ver Cómo cambia su vida ¿Usted está de acuerdo Conmigo en lo que estoy diciendo? Claro que sí Vamos a hacer esos cambios Pero es horrible Que la Biblia te diga Vayas donde vayas Y en todo lo que hagas Serás maldito Gente que dice No, yo la verdad Que acá no hay lugar No hay esto Me voy a Europa Me voy a vivir a España A ver cómo me va Hay gente que se volvió Frustrada de allá Y se vuelve otra vez Para acá Dice bueno acá Por lo menos comía cosas ricas Ahora estoy allá Allá La pasé mal Me fui mal Es que vayas donde vayas La maldición persigue El propio Señor Te enviará maldiciones Escuche Desorden y frustración En todo lo que hagas El desorden Es parte de la maldición Y estará frustrado también Veintiuno El Señor te afligirá Con enfermedades Hasta acabar contigo En la tierra Donde estás A punto de entrar Las enfermedades No son un plan de Dios Para los hijos de Dios Si hay hijos de Dios Acá díganme un amén La enfermedad No es para usted La enfermedad Es parte de la maldición Y dice El Señor te castigará Con enfermedades degenerativas Con fiebre Inflamaciones Con calor abrasador Con sequías Y peste En los cultivos Daños en el cuerpo Daños en el trabajo Daños en los negocios Es feo estar bajo maldición Y estas calamidades Te perseguirán Hasta la muerte ¿Ah qué? ¿Y ahí qué hacemos? La Biblia dice Cuando venimos al Señor Somos crucificados con Él Hasta ahí llegaron Las maldiciones Hasta la cruz Vinieron las persecuciones Del otro lado Ciertamente El bien y la misericordia Me seguirán Todos los días De mi vida Que alguien diga amén Porque va a estar bendecido Aleluya Mira La maldición Trae una atadura En el área De la relación con Dios Dice Arriba los cielos Se pondrán rígidos Como el bronce No hay relación con Dios Y abajo la tierra Se volverá dura Como el hierro Nada de lo que hagas Aquí en la tierra Prosperará Si estás bajo maldición La maldición Es poder sobrenatural Para que te vaya mal Dice Ya quiero salir de acá Vamos rápido Porque quiero entrar A la parte lina Donde te vas a ser bendecido El Señor Convertirá en polvo La lluvia Que riega tu tierra Y el polvo Caerá del cielo Hasta que quedes destruido ¿Sabes una cosa? Cuando estás bajo maldición Aunque lluevan bendiciones A vos no te va a tocar Si estás en maldición Aunque esté lloviendo bendición A vos te va a caer tierra Y no lluvia ¿Cuánto se entiende Que es importante Entrar en bendición? Cuando el diablo Le habla un día Y dijo No, el hermanito tal No te saludó Los cultos son muy largos A mí me aburren Que me pasen Los endemoniados por delante Qué sé yo Tenés que irte Dejar las cosas del Señor Andate de aquí Acuérdese Lo que es estar en maldición No se vaya No se caiga No se salga De la bendición Camine y pégese Con el Señor Y camine siempre Activando en bendición ¿Me dice un amencito? Aleluya El Señor hará Que tus enemigos Te derroten Tú saldrás A atacarlos Con un ejército Pero te vas a dispersar Por siete caminos O sea que el que está En maldición No tiene victorias Tiene derrotas En cambio Los cristianos somos Más que vencedores Por medio de aquel Que nos amó Amén Voy a saltearme Algunas porque están horribles Veintisiete El Señor te afligirá ¿Vio que el mundo Está bajo el maligno? Todo lo que estoy diciendo Acá le pasa al mundo El Señor te afligirá Con llagas purulentas Como las de Egipto Y con tumores Escorbutos Picazón Incurables ¡Wey! Escuche Que tremendo Cuando Dios Le habla a los bendecidos Y le dice Ninguna de las enfermedades Que envía Egipto Acá dice Las enfermedades de Egipto Te van a caer Ninguna de las enfermedades Que envía Egipto Les voy a enviar a ustedes Porque yo soy Jehová tu sanador Dice El Señor te castigará Con Te castigará Con locura Con ceguera Y con pánico ¿Sabe? La locura Es una maldición Los conflictos Mentales En nuestros seres queridos Es una Maldición Dice Con locura Dice Con ceguera Y con pánico ¿Sabe que el mundo Está en este momento Creciendo Exponencialmente Lo que tiene que ver Con Las fobias Los ataques De pánico Y ese tipo de cosas Eso es maldición Los hijos de Dios No tenemos que vivir En esa atmósfera Este es más futuro todavía Ya termino Tranquilo Estarás comprometido Para casarte Pero otro Se acostará Con tu prometida ¿Sabes que quiere decir eso? Ser víctima De adulterio Ser víctima De adulterio Es parte de maldición No de bendición El que está bajo maldición Experimenta Lo que es Ser engañado Construirás una casa Y otro vivirá en ella Plantarás un viñedo Y nunca aprovecharás Sus frutos Estoy entrando A los más duros ya Presenciarás El momento El momento En que se lleven A tus hijos E hijas Como esclavos Se te partirá El corazón Por ellos Pero no podrás Hacer nada Para ayudarlos El mundo El mundo está viendo eso El diablo Las drogas Las malas amistades Los desvíos sexuales Y todas estas cosas Están atrapando a los hijos De las familias Y la gente Y la gente Mira con impotencia Como no pueden hacer nada Como se los llevan En esclavitud Eso es maldición Pero quiero contarle a usted Que usted y yo Que estamos bajo bendición Usted que está Eligió caminar con el Señor La Biblia dice En cambio Tus hijos Serán enseñados Por Jehová Una nación extranjera Y totalmente desconhecida Se conherá las cosechas Por las que tanto trabajaste Mira un trabajo Contra las naciones Uno trabaja Y otras naciones Disfrutan Del esfuerzo Que uno hace Sufrirás una opresión Constante Y un trato cruel La opresión Es parte de la maldición Esas personas Que abren los ojos Y están oprimidas Viven durante el día Están oprimidas Oprimidas por el bajón El desánimo La desazón Eso es estar bajo maldición Hay que salir de ahí Te volverás loco Al ver todas las calamidades Que te rodean ¿Sabes qué es eso? Desazón y desesperanza No tenés ganas de seguir Te peleás con algo Te chocás con otra Se te viene una Te cae la siguiente Sobre llovido mojado O sobre mojado llovido Te viene la desesperanza Diciendo ¿Para qué sigo? Treinta y ocho Plantarás mucho Pero cosecharás poco Al mundo le pasa esto Y algunos cristianos también Las langostas Se comerán tus cultivos Plantarás viñedos No los cuidarás Pero no beberás el vino Ni comerás las uvas Porque los gusanos Destruirán Cultivarás olivos En todo el territorio Pero nunca podrás usar el aceite Cuarenta y tres Los extranjeros Que vivan en medio de ti Se harán cada vez más poderosos O sea, la gente de otro lado Mientras que tú con el tiempo Te irás debilitando El caminar en maldición Te debilita Y le da poder A los que te quieren destruir Ese sería el diablo Y toda su patota Mira, habla de naciones Que nos rodean Ellos te prestarán dinero Pero tú no tendrás Para prestarle a ellos Cuando llegué a este punto El Señor me habló Y me dijo Tu nación No está en bendición Y mientras más Vayan trayendo Las leyes Que van contrarias A Dios Y todo esto Peores van a ser Las maldiciones Sobre nosotros Y qué notable Que hemos recibido Tanta Que hemos recibido Tanta Tanta ayuda económica Y no podemos salir adelante Nos han prestado Miles de millones En sólo dos años En los últimos dos años Fortunas Debería alcanzar Para que todos tengamos Un millón de dólares Guardados en el bolsillo Y nos prestan Y la palabra dice Que cuando te prestan Que das a merced Del que te prestó Y dice Que cuando estás Bajo maldición Te van a prestar plata Y vos no vas a tener Para prestarle a otro Le dije Señor Vos me enseñaste A que pida locura Sí Señor Quiero que mi país Sea tan rico Que nosotros Le prestemos A los europeos A los del hemisferio norte Y que nosotros Tengamos tanta abundancia Que le prestemos A ellos Y que ellos Tengan que empezar A caminar de acuerdo A Dios Por la bendición Que hay en nosotros Y dije Señor ¿Se puede? Claro que se puede Me dijo No hay nada Que sea imposible Para Dios Pero para eso Tenemos que salir De la maldición Y entrar a la bendición Que alguien me diga Amén Aleluya Cuando estás en maldición Ellos son la cabeza Y tú eres la cola ¿Sabes qué es eso? Deudas Vamos a hacer pedazos Las deudas este mes Vamos a orar Y vamos a hacer Que la vamos a aplastar Si te niegas A escuchar al Señor Tu Dios Y a obedecer Los mandatos Y los decretos Que Él te ha dado Todas estas maldiciones Te perseguirán Y te alcanzarán Ahora la palabra dice Que para usted Y para mí Es diferente Porque dice Ciertamente El bien y la misericordia Me seguirán Todos los días De mi vida Los que están bendecidos Son perseguidos Por el bien Los que están bendecidos Son perseguidos Por la misericordia Toda la abundancia Del cielo Anda detrás tuyo Tratando de alcanzarte Cuando estás caminando Con Dios Por eso Este es tiempo De caminar con Dios Que alguien me diga Amén No es solo caminar con Dios Es a quien estás sirviendo Hay gente que dice No pastor Yo soy hijo de Dios Pero no sirvo a Dios ¿Saben? Siempre a alguien Vamos a estar sirviendo Si no servimos a Dios Aunque seamos cristianos Vamos a hacer estorbo Para otros Y vamos a ver Sin querer Estar sirviendo al diablo Algunas veces Dice el 47 Mira Si no sirves al Señor Tu Dios Con alegría y entusiasmo Hay que servir ¿Sí o no? ¿Y cómo hay que servir? Dice Si no servís al Señor Con alegría y entusiasmo Servirás a los enemigos Que el Señor enviare contra ti Siempre vas a terminar Sirviendo a alguien Si no servís a Dios Vas a servir al enemigo ¿Cómo eso? Ah no Yo no quiero servir a Dios Yo no voy a hacer nada Después estás sirviendo A la enfermedad Estás sirviendo al médico Te vas todos los días Gastás tu tiempo allá Vas a la mañana Hace cola Volvés a decir Yo podría estar haciendo célula Y bueno Porque no le quites hacer célula Servir al Señor Hace que sirvas a Él Y no a nadie Y no a ningún otro 52 Atacarán tus ciudades Hasta derribar las murallas Fortificadas de tu territorio ¿Saben? Por estar en maldición Están atacando las fortalezas De nuestra nación Y de nuestras ciudades Están tratando de tirar abajo Los fundamentos De la familia Yo quiero decirle algo Cuando estamos en bendición Dios nos rodea Como un muro Y nuestras familias Están bendecidas Nuestro corazón Y nuestra mente Están bendecidas Así que Vamos a salir De la maldición Vamos a sacar Nuestra familia De maldición Y vamos a sacar Nuestra nación Y nuestra ciudad De la maldición Que alguien me diga amén La familia es atacada En la maldición Dice El más tierno Y compasivo De tus hombres Estoy en el 54 El más tierno Y compasivo De tus hombres No tendrá piedad De su propio hermano Ni de su amada esposa Ni de sus hijos 60 El Señor te afligirá Con todas las enfermedades De Egipto Que tanto temías No Señor Para nosotros no Porque la palabra dice Ninguna de las enfermedades Que envía Egipto Vendrán sobre ustedes Cuando estás en maldición Separa la multiplicación Dice Aunque te multipliques Tanto como las estrellas Del cielo Quedarás reducido A unos cuantos Ojo con los ministerios De los que caen En maldición Pero la palabra dice Que el Señor Nos redimió De la maldición De la ley Así que no vamos A quedar Bajo todo esto Sino que la cruz Del Calvario Trajo para nosotros Una bendición Extraordinaria Y está listo Para vivirla Si alguna de las cosas Que le leí Le estuvo pasando A usted Le está pasando A usted Hoy es tiempo De quebrar Toda maldición Si te estuvo Persiguiendo La enfermedad Te estuvo persiguiendo El conflicto familiar O la deuda O te tuvieron Que prestar plata Y vos no tenés Para prestarle otro Quiero decirte Que Dios Va a romper Toda maldición En estos días Y vas a ver La victoria de Dios Sobre tu vida Porque nosotros Fuimos Llamados A ser herederos De bendición Porque somos hijos Y por ser hijos Somos herederos Y coherederos Con Cristo En el nombre De Jesús Si obedeces Al Señor Tu Dios En todo Y cumples Cuidadosamente Tus mandamientos Dios te pondrá Por encima De todas Las demás naciones Dios te va a poner Por encima En tu trabajo De todos los demás Cuando quieran Poner a alguien Para bendecir Te van a elegir A vos Tu negocio Va a estar Por encima De todos Los demás negocios En lo que estés Aleluya Y dice Tus ciudades Y tus campos Serán benditos Resistencia Será una ciudad turística Corriente Será una ciudad turística Argentina Será una nación Deseada Para venir Y estar acá La gente de la tierra Quedrá venir A vivir A nuestro país Aleluya Tus frutos Van a ser bendecidos Porque dice Tus hijos Y tus cosechas Serán benditos ¿Sabes qué bueno? Que cuando nuestros hijos Están creciendo Aunque uno vea Que todo se viene abajo Uno dice No me importa Lo que pase En el planeta Mis hijos Serán benditos Porque yo estoy Bajo bendición Shihatayatala Barakaya Lo que hagas Para sostenerte Para comer Para sostenerte En la vida Será bendito Dice Tu canasta de fruta Y tus paneras Serán benditas Escuche 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 Vaya donde vayas Y en todo lo que hagas Serás bendito Vaya donde vayas Y en todo lo que hagas Serás bendito Wow Y si te atacan El Señor vencerá A tus enemigos Pero ¿Qué enemigos? Yo no Estamos en guerra Y yo no me estoy peleando Con nadie Nuestros enemigos Son la enfermedad La destrucción familiar Nuestros enemigos Son La tentación A destruirnos La escasez Lo que La opresión El desánimo El Señor Dice El Señor Peleará contigo Dice El Señor Vencerá a tus enemigos Cuando te ataquen Saldrán a atacarte Todos juntos Pero se dispersarán Por siete caminos Para huir Cuando vengan Contra ti El Señor Te asegurará bendición En todo lo que hagas Tome la palabra No estoy diciendo No estoy profetizando Estoy leyendo No estoy profetizando Estoy leyendo Lo que la Biblia dice Dice El Señor Te asegurará Bendición En todo Lo que hagas El Señor Te asegurará Bendición En todo Lo que hagas El Señor te asegurará bendición en todo lo que hagas No tengas miedo porque el Señor te asegurará bendición en todo lo que hagas Y llenará tus depósitos de granos Yo leí la primera parte y llenará tus depósitos Dije si Señor también Yo no sé cómo anda tu tarjeta de crédito, cómo anda tu cuenta Pero el Señor llenará tus depósitos El Señor va a llenar tus depósitos El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que Él te da Tocale el hombro al del lado, dice Si obedeces los mandamientos del Señor y andas en sus caminos Entonces todas las naciones del mundo verán que eres pueblo del Señor Y quedarán asombradas ante ti Eso es lo que Cristo conquistó en la cruz para nosotros Algunos dicen, bueno Cristo me sacó de la maldición No, 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 te sacó de una vida espantosa Para traerte a la tierra de bendición del cielo sobre nosotros 11. El Señor te dará prosperidad en la tierra que le juró a tus antepasados El plan de Dios es que prosperes en todas las cosas Ministerio próspero, familia próspera, negocios prósperos, economía próspera, inversiones prósperas Todo lo que hagas será una bendición para tu vida El Señor te bendecirá con muchos hijos Gran cantidad de animales y cosechas abundantes El Señor enviará lluvias en el tiempo oportuno Desde su inagotable tesoro que son los cielos Y ahí cuando llueva bendición La vas a recibir completa porque estás bendito en Dios Escuche la promesa para mi nación O para la tuya Tú prestarás a muchas naciones Pero jamás tendrás necesidad de pedirles prestado ¿Puedo ser osado con las locuras de fe que el Señor me habla o no? ¿Sí? Yo no sé si mi nación se va a convertir en este tiempo Yo sé que Dios tiene el plan de que Argentina se convierta Y que las naciones de la tierra se conviertan Yo escuché profecías de Benihín Que decía que entre las cinco primeras naciones Que se van a convertir completas a Dios Está Argentina Ahora Hasta tanto que va a pasar El Señor dice Tú prestarás a muchas naciones ¿Sabes lo que creo? Que hasta que Argentina se convierta Va a pasar alguna necesidad Pero el pueblo de Dios de adentro de Argentina Va a decir Mira nación Sé que te está yendo mal Pero los cristianos podemos prestarte dinero Para que salgas de las deudas Sin tener que pedirle a nadie de afuera Tú prestarás a las naciones Dice la palabra Ahora Hay que cambiar la cabeza Para creer semejante cosa ¿Sí o no? Aleluya Tú prestarás a muchas naciones Epa ahí me faltó la fe Me alcanzaba para una Pero tú prestarás a muchas naciones Pero jamás Pero jamás tendrás necesidad Necesidad de pedir prestado Pero jamás tendrás necesidad De pedir prestado Pero jamás tendrás necesidad De pedir prestado Si escuchas los mandamientos Del Señor Tu Dios Que te entrego hoy Y lo obedeces El Señor El Señor te pondrá a la cabeza Y no en la cola Y siempre estarás en la cima Y no por debajo No te apartes De ninguno de los mandatos Que te entrego hoy Ni sigas a otros dioses Ni le rindas culto Y yo ahora en el nombre de Jesús Activo El poder de esa palabra Sobre ustedes Cristo Nos redimió De las maldiciones O de la maldición De la ley Porque Él Fue hecho por nosotros Maldición Porque escrito está Maldito Todo el que es colgado De un madero Fuimos rescatados De esa cosa Espantosa Que se llama Maldición Y Dios A través de su Hijo Jesús Nos trajo a tierra De bendición Pero estamos bendecidos Dice la palabra Bendito sea el Dios Y Padre De nuestro Señor Jesucristo Que nos bendijo Con toda bendición Espiritual En los lugares celestiales Con Cristo Jesús Los cristianos Los cristianos Que están sentados Con Él En el trono De Dios Los cristianos Que vencen Y se sientan Con Él Están bendecidos Con toda bendición Espiritual Y la maldición Y la maldición Nunca más Te atacará Porque no te puede Tocar Y la maldición Y la maldición No son para una persona Son para generaciones Desde nosotros Arranca la bendición Vos vas a estar Vos vas a estar sano Bendecido Con la familia Bendecida Prosperado Económicamente Vas a estar sirviendo Al Señor Con gozo Y alegría Y tus generaciones Van a ser Bendecidas Y la maldición Persigue hasta la Tercera y cuarta Generación Pero nuestra bendición Va a avanzar Hasta mil generaciones Y hasta que el Señor Venga Vamos a ver La victoria de Dios Sobre nuestras vidas Alguien tiene que regalar Una men Si cree Quiero bendecirte ¿Quiere ponerse de pie? Voy a orar por usted Dice Esto es para los hijos de Dios Está hablando De lo que va a ser Nuestra vida En la eternidad Y nosotros ya aquí Disfrutamos Un anticipo de eso En medio de la calle De la ciudad Está hablando De Jerusalén Nueva Y a uno y otro lado Del río Estaba el árbol De la vida Que produce Doce frutos Dando cada mes Su fruto Y las hojas Del árbol Eran para sanidad De las naciones Y me faltó pegar La segunda parte Y dice Y nunca Más Habrá Maldición Sobre ellos Nunca Más Habrá Maldición Sobre ellos ¿Cuántos están listos? Ya no habrá Más maldición Sobre ninguna cosa Ya no habrá Más maldición Sobre ninguna cosa Estoy declarando Estoy declarando A los hijos De Dios Los que llevan Años en el Señor O los que hoy Aceptaron al Señor Pero que están Decididos A caminar Con Dios Con firmeza Y obedeciendo Y temiendo A Dios Pase lo que pase Quiero decirles Quiero decirles Ya no habrá Más maldición Sobre ninguna cosa Te prometo Que ya no habrá Más maldición Sobre ninguna cosa Hoy vamos a quebrar Esa maldición Que me hiciste Más que vencedor Me hiciste Bendito en ti Por eso ahora Con determinación Y con autoridad Me paro En el mundo espiritual Sabiendo Que estoy en mi lugar Bendecido Con Cristo Jesús Y renuncio A toda maldición Renuncio A toda maldición Renuncio A toda maldición En el nombre De Jesucristo Yo declaro Que esas maldiciones No son para mi Ni para mi familia Ni para mis hijos Ni para mi descendencia Yo declaro Que mi herencia Viene del cielo Y es la bendición Del hijo de Dios Soy heredero De esa bendición En el nombre de Jesús Por la autoridad Que Cristo me dio Hecho fuera Hecho fuera De mi vida Mi casa Y mi familia Toda maldición Me echo fuera 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 En el nombre De Jesucristo Ahora mismo Yo deshago Las obras Del diablo Que operaron en mi Por causa Por causa De la maldición En el nombre De Jesucristo Rompo Toda cadena De esclavitud Rompo Toda cadena Que esclaviza Mi mente Rompo Toda maldición En mi vida Y le echo Fuera Y echo Fuera Todo demonio Que quiso Aprovecharse Trayendo Maldición Lo echo Fuera En el nombre De Jesucristo De Nazaret Y ahora Como hijo Heredero Y coheredero Con Cristo Recibo La bendición Del cielo Sobre mi casa Mi sustento La salud Ministerio Llamado Familia Negocios Servicio A Dios Y sobre todos Los proyectos Desde hoy Mi vida Estará Bajo plena Bendición Y no voy A aceptar No voy A tolerar Ninguna Maldición Sobre mi En el nombre De Jesús